La principal conclusión es que para hacer una transformación digital de la industria es necesario abordar los datos y para abordar los datos necesitamos la tecnología. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial, el IoT y todos los sistemas cloud para transformar los datos en valor? Yo diría que es la síntesis del panel que voy a presentar. La industria tiene que mirar hacia dos lados principales. Uno, la transformación digital y el otro, la internacionalización. Si hablamos de transformación digital, no solo ha de incorporar tecnología y a convertirse en una compañía a puntera en sus fábricas con la automatización, con la inteligencia artificial, con los procesos, con el cloud, sino también tiene que cambiar su organización. Tiene que convertirse en una organización más ágil, más innovadora y más data-driven. Tiene que gestionar con datos y mirar hacia afuera. Yo diría que, y sobre todo y por encima de todo, tiene que saber cambiar el liderazgo, el estilo de liderazgo y estar abiertos a los cambios, porque la innovación va a ser permanente desde ahora para siempre. Es obvio que todo lo que es la inteligencia artificial en su conjunto, en todos los sentidos, la robotización y la inteligencia artificial aplicada a los procesos y a los datos. Eso es lo que va a transformar totalmente. Evidentemente, evidentemente, el 3D, la impresión 3D, el IoT, el Machine Learning también. Es decir, yo creo que la industria va a absorber todas las tecnologías, pero si yo escogiese una, escogería la inteligencia artificial y la robotización en todos sus ámbitos. Bueno, es un placer, por fin, poder ver a las personas más allá de la virtualidad. Está muy bien los que estamos acostumbrados a trabajar en remoto, pero creo que es muy necesario y estamos con las medidas de seguridad, las mascarillas. Yo creo que no hay ningún problema y la verdad que ha sido un placer de nuevo volver a estar con personas en directo y volver a compartir la innovación y la relación humana. Es muy importante y, por lo tanto, gracias por la organización del evento.